A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza, de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Amables televidentes, gracias por sintonizarnos. Este es un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener como entrevistador al economista Jaime Carrera, quien es director del Observatorio Fiscal, una organización en donde hay 20 economistas que tratan de sustanciar sus conocimientos, reforzando todo lo que representa el campo de la economía de este gobierno que está en crisis. Están entre ellos Abelardo Pachano, César Robalino, Mauricio Pozo y otros importantes economistas del país. Es analista económico y también es empresario privado. Simón. Bueno, es un gusto, don Jaime, que nos conocemos desde antes, poder conversar, y tal vez quiero comenzar esta vez yo. Para mí es un problema cuando te oigo todo lo que se debe hacer. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿es posible hacer eso? De hecho, ¿por dónde comenzaríamos? Porque en teoría está muy bien. Bueno, gracias Simón, gracias Antonio por la invitación. Claro que es posible, y es posible cuando sociedades parecidas a las nuestras están avanzando, ¿no? Acabo yo este rato de terminar, o estoy terminando un artículo para poner un ejemplo al país de lo que sí se puede hacer. en Colombia, a fines de este mes, va a embarcar, a anidar Amazon. Amazon, ustedes saben, es una empresa de categoría mundial. Sí, multinacional. Multinacional, que produce, tiene un valor de mercado equivalente a 10 veces lo que produce el Ecuador. 10 veces. 10 veces lo que produce. El Ecuador produce 100 mil millones de dólares al año, ¿no? Y Amazon es una multinacional tecnológica realmente, ¿no? Y espera a Amazon en los próximos años, hasta 2020, contar con 405 mil drones, por ejemplo. Tiene 575 mil empleados en todo el mundo. Y tiene una logística inmensa. Y es una empresa absolutamente digital. Y vende a todo el mundo libros. Uno se compra libros en Amazon, ¿no? Pero ¿a qué viene esta historia? Que mientras Amazon anida en Colombia, pero para que anide Amazon en Colombia, Colombia tiene que tener una historia de buena conducta para atraer inversiones, tiene que tener buenos trabajadores, tiene que tener cierto nivel de tecnología, tiene que tener un ambiente adecuado. Es decir, crear el espacio. Crear el espacio. Eso ha venido haciendo Colombia durante los últimos 10 años. Así es. Y Colombia es una sociedad muy parecida a la nuestra. Somos iguales. Pero a la par que Amazon anida en Colombia, nosotros estamos imaginando el tren playero. Un tren playero en el que estamos imaginando las rieles, que no tienen nada. En un país en el que este rato tiene que hacer un montón de cosas para reinstitucionalizarse, para relar su economía. Jaime, el problema... Entonces, si comparamos ambas cosas... El problema es que la revolución siglo XXI tiene sus ciertos elementos que ha explotado. Entre esos está el general Eloy Alfaro. Entonces, si él hizo el famoso perrocarril Guayaquil-Quito, pues entonces hay que hacer otra obra parecida. Claro. Pero esa obra que está en la imaginación, nada más. Porque el Ecuador este rato no está para tren playero, sino para reinstitucionalizar el país, sus instituciones, su economía. Para reconstruir todo el daño que se hizo en toda una década. Porque el daño que se hizo en la década es inconmesurable. El daño es realmente incuantificable. Entonces, lo que parecería que no se entiende aún, y que algo se está haciendo, es que este es un periodo en el que se tiene que reinstitucionalizar todo el país, en el aspecto institucional, en el económico, en el fiscal. Es decir, reconstruir las instituciones económicas y fiscales. Y esa reconstrucción exige otra visión del país, otra visión de desarrollo. Entonces uno dice, si Colombia este rato tiene otra visión de desarrollo, con una sociedad parecida, ¿por qué el Ecuador no puede hacer lo mismo? No puede aprender del vecino, sino puede aprender del resto, del mundo que está desarrollándose. Y en el desarrollo de los países no hay misterios. Así es. Jaime, ¿falta voluntad política o falta esta parte importante con la que estamos luchando y es consecuencia de la crisis actual? La corrupción. A ver, lo que falta es una visión realmente contemporánea de Estado. El Estado, los grandes cambios en los países han sido llevados a cabo por una visión estadista del Estado. Uno puede ver cuando China, que puede tener un país antidemocrático, pero al fin es de los 70 que hizo China. Dijo, me voy por esta dirección. Esta es la dirección. Sin perder el rumbo. Sin perder el título y el título de comunismo. Exactamente. Hasta ahí no más. Esto es una economía de mercado con un Estado autoritario. Entonces, yo creo que en el país todavía no ha nacido el estadista que sea capaz de conducir la sociedad, de reorientarla hacia el progreso. Y en eso ustedes, tú topaste un punto que es muy importante, el tema de la corrupción. En los últimos 10 años se degradó la moral pública y con la moral pública esa degradación se irradió al conjunto de la sociedad. De suerte que hay que reconstruir la moral pública y hay que reconstruir los valores de la sociedad. Estos valores sobre los que se asientan el progreso de una sociedad. Jaime, hay las larvas de la corrupción que dejó como herencia este famoso mamotreto que se le llama socialismo siglo XXI. Y están enquistados en el gobierno. Sí, ¿por qué? Entonces, ¿qué esperamos? A ver. Eso es desesperante realmente. Es típico de los gobiernos autoritarios, populistas y mesiánicos que la corrupción se enraíce en las instituciones públicas y en parte de la sociedad. Porque deforman la acción del Estado y de la sociedad. Sí, pero verás, Jaime, yo leyendo algo de don Isidro Ayora, que gobernó hace 90 años, él, en una carta a un amigo suyo dice que en este país, año 28, en este país parece que tenemos casi por nacimiento la droga de la corrupción. Entonces, esto es casi parte de la identidad nacional, ahí le veo yo a la dificultad. Sí, ahí a la dificultad es parte del ADN de la sociedad. Pero uno se dice ¿y por qué otros países superan este ADN? Porque tenemos, por ejemplo, en la región, ¿en dónde hay menos corrupción? En Chile, por ejemplo, o en Uruguay, o en Costa Rica. Porque estas sociedades han evolucionado de manera diferente, han entendido han entendido que el progreso de la sociedad necesita una base de valores. ¿Y sobre qué se asientan los valores de una sociedad? Esencialmente en la educación. Acabo de ver algunos artículos que los publican muy interesantes en la BBC de Londres. Que analizan cómo los países que se han desarrollado han logrado esos niveles de desarrollo. y tienes el ejemplo de Singapur. En Singapur la corrupción casi no se habla, aunque es un régimen autoritario. Pero la educación es un valor fundamental. Los profesores son valorados. Todos los padres tratan de que los hijos tengan la mejor educación. Es el gran sacrificio. Singapur. Tienes Finlandia. la educación es el valor principal de esa sociedad. Tienes por el otro lado hasta un país como Estonia en donde el profesor es valorado y la educación es absolutamente valorada para el progreso de la sociedad. Tienes otro país que inclusive mira que yo me quedé asombrado Vietnam. Vietnam para su desarrollo valorando la educación y todo eso significa menos corrupción. Ahora, si ese valor de la educación tiene que ser el puntal esencial de una sociedad en un marco de un manejo económico ordenado, racional, el aspecto institucional es fundamental. Claro, pero verás me parece a mí que es mucho más profundo porque aquí hemos tenido una población india indígena muy antigua y cuando llegaron los españoles el rey a través de sus virreyes y de sus autoridades instruyó a los párrocos a que no enseñen a leer ni a escribir a los indios. Son 300 años de eso, ¿no? Sí. Bueno, los indios y los mestizos venimos de ahí y en los años de la república hemos tenido periodos cortos de buena educación con Rocafuerte, con García Moreno, con Eloy Alfaro. pero yo no entiendo si vamos a poder hacer eso porque tú dices hicieron los otros y pudieron pero eso nosotros no somos los otros sino nosotros y no podemos. No, pero tenemos que poder porque claro en esto hay muchos estudios sobre el tema de por qué fracasan los países como el nuestro, ¿no? Y lo que tú dices por ejemplo el libro de Hurtado en las costumbres de los ecuatorianos se remonta a la época colonial y se remonta a por qué nuestros países no han adquirido el desarrollo y por qué tienen malas costumbres, ¿no es cierto? y hay esa relación nosotros fuimos conquistados por los españoles que nos enseñaron desde antes no a producir sino a someternos y a entregar nuestras riquezas y qué pasó con Estados Unidos cuando llegó a Inglaterra ellos no llegaron a sacar las riquezas de Estados Unidos llegaron a enseñarles a comerciar y a trabajar y a valerse por su propio esfuerzo entonces hay una gran diferencia desde la época de la colonia pero bueno todas esas cosas todas esas cosas ya luego de siglos se van se van limando y se van corrigiendo y yo creo que sí es posible porque países similares a los nuestros lo están haciendo y una de las maneras de lograrlo es lo que ustedes están haciendo es la institucionalidad por ejemplo esta comisión anticorrupción tener una institucionalidad que fomente la transparencia es decir una de las causas de la corrupción realmente es la falta de transparencia y la falta de control si tuviéramos una contraloría eficiente para controlar una justicia independiente para juzgar un congreso independiente para fiscalizar y con gente que esté con la capacidad de hacerlo y con la gente que esté con la capacidad porque hay gente que adora las penas despachiller pero además algo muy importante un ejecutivo un ejecutivo que sea absolutamente transparente en lo que hace y una sociedad civil que entienda que el estado que esa sociedad es parte del estado que el estado no es algo ajeno que está obligada a respaldarla que está obligada a respaldar y a exigir cuentas porque que es lo que hace el estado a ver Simón y Antonio que hace el estado nosotros le pagamos los impuestos y las empresas también el estado lo que hace administrar el producto de nuestro sacrificio de nuestro sacrificio y resulta increíble que la sociedad en su conjunto esté alejada de lo que hace el estado porque realmente a la mayoría de la sociedad le importa un comino este rato lo que hace el estado y llegamos al extremo de que ni siquiera le importa la corrupción le ha tomado como parte del paisaje de la corrupción al extremo de que este momento en los países miren en Argentina esos datos de corrupción pero que son tan evidentes y inimaginables grotescos hay una presidenta la Kirchner que es senadora y que aún así tiene casi el 40% de gente en las votaciones ¿no? ¿y cómo puede ser eso? no solo en Ecuador en Ecuador relativizada la moral la moral relativizada encarnada en el populismo en la corrupción bueno por eso mismo es tan complejo porque verás Argentina tenía también indios pero en la época de de los dictadores del siglo XIX los exterminaron exterminaron ¿no es cierto? así fue y quedan pocos en las zonas andinas entonces tuvieron una gran migración de italianos y de españoles y también de ingleses siglo XVIII y XIX pero entonces habiendo tenido sangre nueva contra lo cual yo estoy porque no creo que bueno dejemos de allí habiendo tenido sangre nueva pero el resultado es como parecido aquí parecido a lo de aquí es espejo pero cual es la cual es la similitud entre Argentina y Ecuador el populismo el populismo es dañino es corrupto corrompe a la sociedad somete a los pobres en candila les mal enseña es el populismo el germen pero podríamos decir pero en Argentina que tenía una economía tan grande ¿cómo cae en el populismo si ellos se consideran europeos? porque aquí bueno es más comprensible que caigamos en el populismo hemos caído en el populismo de Velasco Ibarra y en este último terrible populismo pero gente con mejor lado de educación ha caído eso es lo que yo no me explico es que ahí tuvieron a un perón populista y aquí también todos los gobiernos han sido populistas sin excepción es que Simón hay populismos más populismos de izquierda de derecha de una gama de géneros de populismos pero en rigor el populismo es el mismo que en Candila los pobres utiliza al Estado para vender sociedades diferentes para crear falsas sociedades ficciones de crecimiento de democracia y lo que hace la empobrecida y el líder mesiánico termina de enemigo del pueblo exacto el líder mesiánico miren ayer veía justo en la televisión argentina un restaurante que tiene el título de Santa Evita claro y el restaurante tiene con la foto de Evita y las velas allí en Argentina Simón este momento claro entonces el populismo encarna de tal manera en las sociedades que es difícil vencerlo es difícil vencerlo pero hay países que lo han hecho Colombia mira Colombia está en ese camino Perú en Perú la corrupción este rato ustedes conocen es tremenda la corrupción pero tiene una economía sólida tiene una economía que no se mueve a pesar de los problemas políticos de corrupción que hay y el país va avanzando aquí viene una pregunta Jaime el problema que también tenemos es que y no sé si dentro del marco teórico de la economía el punto de de inclinación a lo malo son la falta de justicia y de derecho si es que son las instituciones Antonio si las instituciones no funcionan no funcionan no funciona un país es por eso que en Estados Unidos pudo ser presidente un Bush porque hay instituciones o ahora es presidente un Trump pero hay instituciones Trump ha mejorado la economía de Estados Unidos pero allí pero allí tienes instituciones sólidas en Inglaterra no tienen constitución hay instituciones sólidas entonces el tema de las instituciones es fundamental buenas instituciones instituciones democráticas independientes sólidas de suerte que no den margen a ningún tipo de devaneos antidemocráticos ni populistas eso es lo que tenemos que fortalecer pero por donde comenzamos por ejemplo aquí ya se ha comenzado yo creo que es muy bueno que el consejo de participación ciudadana transitorio transitorio esté reinstitucionalizando el país pero hay voces disidentes y hay gente que está al contrario pero es que siempre tienen que haber voces disidentes porque porque en el populismo que se encarna la captura del estado y que se acostumbraron a vivir del estado del estado se acostumbraron a vivir del estado y cuando dejan el poder y el estado no saben cómo vivir entonces la desesperación de volver a capturar el estado siempre va a haber eso entonces para luchar contra eso la institucionalidad ya se ha comenzado es un buen paso ese en la economía hay una ley algo se está haciendo en tratar de redireccionar las cuentas públicas de traer inversiones tibiamente pero se está comenzando lo que hay que hacer es fortalecer todo eso y ponernos de acuerdo en la sociedad hay que ponerse de acuerdo en la sociedad en el rumbo que tiene que tomar el país pero no es muy difícil en esto lo que pasa es que desde el estado desde los medios desde las opiniones tenemos que emprender una gran tarea de alfabetización una gran tarea pedagógica en el país y moralizadora también y moralizadora pedagógica para qué claro para moralizar el país para instituir valores para instituir parámetros económicos que son racionales en cualquier país miren la economía en Colombia ya no se discute que hay que tener en orden las cuentas públicas como en una como una familia una familia no progresa si no tiene orden en sus cuentas lo mismo es un país en Colombia en Perú en Uruguay en Chile ahí no se discute que hay que tener orden fiscal tampoco se discute que hay que traer inversiones eso está ahí y mueve el aparato del estado entonces cuando la sociedad entienda que eso ya debe ser natural en una sociedad ahí se tiene que pensar en otras cosas ¿verdad? entonces ahí piensas en cómo fortalecer la educación cómo la salud las metas las metas pero hay un cimiento de base sobre el que no hay que discutir ya pero para eso la sociedad tiene que estar de acuerdo y para eso tenemos que tener otros políticos ¿cómo puede ser que tengamos los políticos actuales? ¿cómo puede ser que en este rato en la asamblea para quitarle el sueldo de una persona para que trabaje? ¿no? el asambleísta le quite el sueldo y ese asambleísta esté defendiendo esa acción inmoral lo primero que tenía que hacer ese asambleísta es renunciar por sí mismo el cinismo porque no hay un valor en eso claro en Alemania a un ministro a un ministro le pagaron la estadía en un hotel tuvo que renunciar en Uruguay en Uruguay en Uruguay el vicepresidente por haber cobrado creo que 4200 mira la diferencia de valor tuvo que renunciar a los 8 días en Inglaterra un congresista llegó atrasado dos minutos a la reunión y dijo les pido mil disculpas y yo ya no puedo estar aquí de congresista y renuncio ahí está ¿ah sí? ¿sí se puede? sí sí entonces yo creo que esto es tarea de todos realmente esto es tarea de todos Jaime y lo que están haciendo ustedes este momento Jaime esta es una lección de tratar de recabar todo esto que se está perdiendo que se diluye yo pregunto si esta parte importante que tú has tenido la gentileza de compartirnos ¿no será interesante que el observatorio fiscal publique algo? sí yo creo que sí además nosotros somos muy perseverantes en decir estas cosas en decirla pero publiquemos vamos a tratar que haya que haya un testimonio pero tú y tú recordarás en la época correísta nosotros tuvimos todos los días diciendo pero lo que le valía pero perseveramos bueno y no nos destruyeron además entonces vamos vamos a seguir adelante y es un llamado para que todos hagamos un esfuerzo Jaime un agradecimiento especial por parte de la comisión anticorrupción y aquí el vocero eres tú por favor Simón muchas gracias pues todo lo que hagamos juntos por amor al país con responsabilidad es tarea de nosotros y muchas gracias por ayudarnos en esta tarea en este momento gracias gracias la invitación que gusto ha sido un gusto estar con ustedes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHP presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla de tanto ver triunfar nulidades de tanto ver prosperar la deshonra de tanto ver crecer la injusticia de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos el hombre llega a desanimarse de la virtud a reírse de la honra a tener vergüenza de ser honesto la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla Ya la 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 la